Mi amado Arcángel Rafael, ¿cómo están las energías en estos momentos para los Libra? Ya sabéis que el Arcángel Rafael sana las energías sobre todo o el momento que estéis viviendo también. Podéis pedir sobre todo por vosotros en estos momentos o por alguien de vuestro entorno que os preocupe sobre todo su salud. Y vamos a ver estos maravillosos ángeles también que os tienen que decir en estos momentos. Vamos a ver Libra. Bueno, Libra. Han caído dos del Arcángel Rafael porque posiblemente las necesitéis. La oración del Arcángel Rafael. Amado Arcángel Rafael, te ruego que me ayudes a identificar y a enviar las sustancias alergenas que son nocivas para mi salud y mi bienestar. Ayúdame a sentir la necesidad de tomar solo bebidas y alimentos saludables. Bueno, tenéis que prestar mucha atención a lo que es a todos los alimentos que os produzcan alergias porque estáis en una época un poco complicada. Digamos también, puede ser también por el cambio de estación que hemos entrado en el otoño. Pero también es una manera de deciros o quizás os estáis cuidando un poco más también, sobre todo para sentir ese bienestar en vuestra salud. Os estáis cuidando con lo que es la alimentación y todo aquello que estáis tomando, sobre todo. El Arcángel Rafael os manda esta oración. Amado Arcángel Rafael, te pido tu ayuda para curarme. Bueno, y aquí podéis describir la situación que os está preocupando en estos momentos. Os tenéis que pedir por alguien también, pero sobre todo aquí es gracias por tu intervención divina para curarme. Digamos que está el Arcángel Rafael lo que es, digamos, ayudando a lo que es a reforzar a una pareja, sobre todo para que sanen, sobre todo, digamos, curar, digamos, o sanar ese corazón también. Ahí vemos al Arcángel Rafael, como está sanando el corazón de estas dos personas también. Bueno, estos maravillosos ángeles os dicen, yo soy el ángel que baja para advertirte que tienes que actuar y decidir rápidamente. Te doy este consejo angélico, cálmate, todo irá bien si procedes con, y los ángeles de fuego sobre todo, que siempre representa pues a lo que es lo laboral, o quizás también las tentaciones que podéis tener en estos momentos o se puedan presentar en vuestras vidas. Pues digamos que el Arcángel Rafael también con estos maravillosos ángeles, que sobre todo se están diciendo que todo irá bien si procedéis sobre todo con pasión y entusiasmo. También se puede reflejar lo que es en lo laboral, sobre todo si aquello que estéis haciendo pues lo hacéis con pasión y entusiasmo también, digamos. Gracias, mi amado Arcángel Rafael, por este mensaje.